En el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra. Dios dijo, ahora hagamos al hombre, se parecerán los otros. Entonces, Dios el Señor formó al hombre de la tierra misma, hizo flores un aís y le dio vida. Así, el hombre comenzó a vivir. Dios nos dio manos, manos para crear, manos para amar, manos para ayudar. Pero nosotros hemos usado estas manos para destruir, para odiar, para matar. Dios tuvo una respuesta para su generación rebelde, ¡Jesucristo! Pero nosotros las clavamos a una cruz. Pero no sé quién lo hagan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias manos de amor para sanar y dar vida! ¿Qué vas a hacer tú? Vas a recibirme como el Señor de tu vida, como el Señor de tu corazón. ¿Vas a recibirlo? ¿O vas a rechazarlo? ¡La decisión es tuya! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!